Cuando te imagino siento que corres mi cuerpo en un camino libre Ahogando deseos, suspiro en silencio Siento que arropas mi piel, con manto de besos que saben a mí Me quema el contacto, me excita el pensarlo Enloquezco en el pensar, ¿cuándo sucederá? Cuento minutos, horas y ya no puedo más Me acaba la soledad Quiero que te traiga el viento, un unicornio en sueño Una paloma blanca del mar, una ola Te necesito ahora Viera una caricia tibia, una explosión inmensa Una esperanza eterna, la luz de una mañana Al sentir que me amas, pienso así Y aquí ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Au! ¡Pienso así! Cuando te tendré en mis brazos para interrumpir Con besos cuando me hables Y en la luna llena Sentir tus caderas Solo con un roce tuyo se abren los telones Y empieza la escena Volcán de pasiones Sábanas de seda Enloquezco en el pensar, ¿cuándo sucederá? Cuento minutos, horas y ya no puedo más Me acaba la soledad Quiero que te traiga el viento Quiero que te traiga el viento Un unicornio en sueño Una paloma blanca del mar Una ola Te necesito ahora Viera una caricia tibia Una explosión inmensa Una esperanza eterna La luz de una mañana Al sentir que me amas Pienso así ¡Agua! ¡Agua! ¡Uh,jú! Anananananana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!